¡Suscríbete al canal! Las corporaciones municipales salidas de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en donde en San Fernando de Henares ha sido investido alcalde Francisco Javier Corpa por el Partido Socialista que goza en este mandato de una amplia mayoría absoluta de 12 concejales en la corporación. Una mayoría absoluta que implica también una mayor responsabilidad para afrontar la gestión y los retos que tiene San Fernando en los próximos. Dos siguen siendo los problemas que tiene este municipio. El más importante y más grave que nos afecta y que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid es el de las afecciones de la línea 7 de metro. Y otro, el terminar de dar una solución al conjunto de la Plaza de España. Desde Plataforma Cívica San Fernando de Henares deseamos al alcalde Francisco Javier Corpa acierto en su gestión porque eso será señal de progreso y bienestar para este municipio que sin duda lo merece. A la par le tendemos la mano para colaborar y seguir trabajando en propuestas que mejoren la realidad de nuestro municipio pero también con un mayor grado de exigencia que es el que corresponde a quien tiene una responsabilidad de gobierno ampliamente respaldada por la confianza de los vecinos en las pasadas elecciones. Suerte y acierto alcalde y esperemos que no nos defraude, que esté abierto al diálogo, que podamos colaborar en hacer de San Fernando entre todos una ciudad mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.